¡Timo! 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 ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué me gritas? Que no es la hora que es Aparte, ¿no viste las noticias? Han saltado con... Con una noticia bastante fuerte y grave ¿Pero qué noticia? No te voy a decir Ay, papá, tú... Es que... Si estuvieras en... En normal, te pegaría, de verdad, te pegaría Pero, Timo Las noticias aparecieron unas noticias importantes ¿Pero por qué no me cuentas? ¿Por qué no? Es que son los tontitos Y por eso te ponen los cu... Bueno, a ver, ¿qué hay por acá? Vamos a meternos a la piscina para disfrutar este hermoso Y lindo día Por cierto, yo estoy Esperando a mis amigos que vayan a venir a la piscina Y conmigo En un momento vendrán Y ya están por acá en el pueblo de vacaciones ¡Qué guapo! Y mis pececitos todavía no se mueven Todavía no se mueven los pececitos Míralos Míralos todos estáticos Y mi voz también va a terminar estática Pero mira qué bonitos que son Son guapos, hermosos y divinos ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué haces? No es lo que parece ¡Ah, vale! ¡Uno! Vi una... ¿Papá, tú... 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 ¿Tú contrasas a ancianos? Eh... no ¿Qué? ¿Pero por qué me pegas poquita? ¿Pero qué haces? ¿Qué es? No, no está aquí ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Escucho voces? Eh... 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 Minecraft Pero... Pero aquí... aquí me ponen Ahí dice, abuelo Panca ¡Es su cabeza! ¡jebido! 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 ¡áuuu! ¿Qué haces? ¡Que me está riendo! ¡Madre mía Pancracio! ¡Madre mía Daddy! ¿Que los trae por aquí? ¡Madre mía Timoo! $25 dólares Cinco dólares, ¿pa' qué? ¿Yo qué hice? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué te construí la casa La otra vez? Uy, ¿verdad? Qué guapo, me construyeron la casa Bueno, ahorita, al final les pago Cinco dólares, ¿es que te doy? Bueno, tío ¿Qué, tío? Me pregunto Ya va a petar el Razer Ya tiene Razer nuevo y ya lo va a petar, ¿ves? No le dura, no le dura nada Oigan ¿Escucharon las noticias de hace poco? No ¿Pero qué tanto me ocultan? Eh, Timmy, es por tu bien ¿Pero qué? Sí, no le vayas a contar, Samuel, porque si tú le cuentas Pues él se va a morir ¿Cómo, pero qué? ¿Cómo qué? Que si me cuentan Sí, va a entrar en pánico cuando sepa que el mundo que conocemos ya no va a existir ¿Es verdad? ¿Va a entrar en pánico? ¿Es verdad? ¿Va a entrar en pánico? ¿Es verdad? ¿Ya no va a haber pincona? ¿Qué? Sí, sí ¿Que yo no va a haber qué? No, no le digas nada Que de verdad no le digas nada Oh, no, pero ¿Qué hace? ¿Cómo que el mundo fin pingüino sangre? ¿Qué? ¿A qué se refieren? Sí, no, tú no sabes nada No le digas nada, Samuel Que ya se va a acabar todo ¿Qué? ¿Cómo? Eh, no, no, no le voy a decir No le digas que tú vas a morir No, no, no ¿Qué? ¿Cómo? ¿A que morir? Pero, espera ¿Qué está pasando aquí? ¿Me pueden actualizar de la información del tema? No, tú no sabes nada, Timo Tú no para nada sabes que tú ¿Pero por qué dicen que me voy a morir y se hacen tan contento de la vida? Tan happy for you Sí, because I'm happy no sé qué Ay, 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 ay We have you my friend Y no tengo la un padre buena ¿No era esa? ¡Cómo, no, Daniel, que se va a acabar el mundo! ¡Cómo, 23! La vida de un ganador ¿Para dónde van? Vamos a piscinar un rato como buenos amigos, vengan Ah, es cierto, a ver, a ver ¡No se vayan! ¿Por qué me maltratan allí? Se va a acabar el mundo, Timo, ya te lo he dicho ¿Qué? Sí, sí Ay, me ericé, me ericé, me ericé ¿Cómo, que se va a acabar el mundo? Sí, se va a acabar el mundo ¿Pero qué me estás contando? ¡Chaval! ¡Ya la voy a consultar! ¿Cuál es? A ver, por ejemplo, ¿qué señal? No sé, Timo, hay señales como allá arriba en el cielo ¿Qué hay allá arriba en el cielo? A ver Yo veo un cielo normal con una luz Sí, 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 sí ¿Sí? La verdad Sí, sí, es increíble Sí, sí, sí No, 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 abuelo Mira, ves que está lloviendo Yo cuando te veo con una hecha, no me confío de nada Yo te veo con una hecha en la mano Espera, Timo, Timo, Timo ¿Qué pasó? ¿Ves el cielo? Sí Acercate a él A ver, estoy acercándome Acercate, 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 huela más ¿Huelo? ¿Qué pasa? Sí, 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 huela más, huela más ¡Huelo, huelo, huelo, huelo! No sirve, no sirve, no sirve No sirve, no sirve Salto elevado Pero, pero que ya tengo Acercate más Pancras, ¿yo qué haces? Aquí solito, mira, está solito, Dani Es que estoy midiendo la temperatura del agua Y aquí está subiendo más Sí, no, ya no tarda en escampar Ya en cualquier momento escampa también Sí, también, también Pero, no, qué bonito es todo, no, qué bonito ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y todavía sigue la lluvia? ¿Por qué no se va la lluvia? ¿Pero qué? ¿Pero la lluvia? ¿Qué me...? ¡Huelo! ¿Qué pasó ahí? Están pasando cosas muy paranormales, chicos Y aparece... La verdad es que sí Sabes que esto se para normal Pero el problema de todo... ¡No, te voy! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Un meteorito? ¿Qué fue eso? Están cayendo creepers Están cayendo creepers No, no, no puede ser eso No puede ser eso ¡Hagamos algo! Voy a donde mi papá Hola, gracias Bueno, de mi papá Todo va a estar bien No va a pasar absolutamente nada paranormal Y ya vale ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! Ok, chicos Yo me voy con Dani Vente, Dani Vente, Dani conmigo ¡Pacrecio! Tú, protégenos de todo lo malo que puede existir ¡Ey, tu perro, tu perro, tu perro! ¡No! ¡No! ¡Espera que el Thunderbolt No es ahorita! ¡No! ¡What! ¡No! ¿Qué ha sido eso? Te peguenme, por favor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Creo que están cayendo meteoritos Bueno, no vengo encima Aunque no tengo skin Pero ya vengo No, tú ponte algo blanco, verde No sé ¡Vamos! Vente, Dani Vente con mi papi ¡Ven! ¡No! ¡Pero que no pongas eso! ¡Eso se cae! ¡Eso no! Ahora me te pegas ¡Muchas gracias! Bueno Oye, Dani ¿Me puedes contar qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, qué, 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 qué fin del mundo? ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, mira Resulta que hay una ardillita muy bonita Y kawaii ¿Qué? ¡Hulo! ¿Qué fue eso, papá? ¡Yo! ¡Qué! Hay una ardilla bonita y kawaii Que hace cuenta que plantó sus semillitas en la luna y... ¿En serio? ¿Y explotó todo? Exacto. ¡Uy! No me lo podría yo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la primera señal de City. La hacía voladora. Eso habla, a ver. A ver, habla. ¡Ale! ¡Ah! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Chao! Bueno, ahorita va a venir otra cosa más paranormal. ¡Ah, qué bonito esto! ¡Esto! ¡Oye, Dani! ¡DANI, ¿Pero por qué te la hacía? ¿Qué es que estoy...? ¡Que Dani, que no veo nada! ¡Dani! ¡Que no veo nada! ¡Que estoy bajo la tierra contigo! ¡No, no, no! ¿Qué es esto que hacemos aquí abajo de la tierra, Dani? ¡Pero que tengo miedo! ¡Es que fue un monk, fue un monk! ¡Es que ven, 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 rápido! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Está destruyendo todo! Bueno, no entiendo nada. ¡Vamos, mira! ¡Mira, mira, mira el sol! ¡En los rayos tresoros creo que viene algo! ¡Por allá, por los rayos del sol! ¡Es un enderman! ¡Venga, el de vosotros viene por los rayos del sol! ¡Esperate! ¡Cállate, cállate, que creo que va a decir algo! ¡Oh, eres un carro! ¡Esperate, que va a hablar, que va a hablar, que va a hablar! ¡Espera! ¡Hola! ¡Señor del sol! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Samuel! ¿Quién eres? ¿Por qué vienes en un coche? Soy el dios del mundo. ¡Hola! ¿Pero por qué me miras frente a frente? Ok, ¿qué pasa, dios del mundo? ¡Dime! ¿Qué haces? Se va a acabar todo lo que conoces. No, no te creo. Eres un coche nomás. No te creo. No me crees. Eres un coche interno. ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pero, hola, por qué me fui? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Dije que los dos se van. ¿Pero por qué no ha caído una nuca? ¿Por qué? Porque no te creo. Si no cae nuca, eso es porque no te creo. ¿Ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Se ha forzado una conexión, no sé qué. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esperen que yo tengo que verlo. Tengo que ver con mis propios ojos. Esto no puede ser posible. Esto no podría ser posible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Reaparecer. A ver. Llévenme, por favor, amigos. ¡No! ¡Dani! No puede ser. ¿Qué es todo esto? Me destruyeron mi puesto de churros, maldito sea. ¡Se está acabando el mundo! ¡Y ha tirado otro! ¡No, Dios, por favor! ¡No! ¡Chujas! Si quieren saber qué es lo que pasa después del fin del mundo, quieren otro capítulo en medio de este fin del mundo, no olviden de dar muchos likes, enviar la campanita y suscribirse. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.